¿Qué están bebiendo? Agua limón. Me quiero hacer este color, a ver si lo encuentro. El naranja, que se ve súper apagado aquí, pero bueno. En largas, naranja, o un color así fuerte en largas. O este naranja. Todo el curso de historia, un siglo entero. El vaso de macilla. Que no tiene estos vasos en sus casas. En plan, ¿sois de España? O este. Ah, y este es el que hice el verano pasado para barracas, María. Mira, espera, que me ha salido tu directo. Ah, vale. Bueno, este también me gusta mucho, largas. Delante rosita. No, me voy a hacer como rositas, ¿no María? Y la parte delante blanca. Sí, claro. Este me lo voy a hacer para verano en largas, en plan. Súper bonito. Lo llevaba el verano pasado y me quedaba súper bien morir. Este es el que hice mi madre para Mallorca, ¿no? Sí. Ese. Eso, un naranja. No, se me va a hacer esto. En largas, en plan, largas, largas. Que mi madre me va a decir... Te voy a decir si le da. Me da igual. Hombre, obviamente me cobra. O sea, a veces me la regala, pero... Tío, es su trabajo, o sea, despide, tío. Estaba pensando en que venía mi padre. Eso digo yo. Pues ya... Ah, no, que vi piernas. Ah, quiero acabar. Vamos a tardar. Ay, madre de los sueños. Pero hay unas que son brancas. Rosa, fosfolito. No, pero yo esas cosas no. Yo francesa tradicional de toda la vida, en plan... ¿De qué color son, María? Blancas, tía. Blancas. Ay, la base, rosita. La blanca, rosita y lo de delante, blanco, de toda la vida. ¿Dónde están en casa de mi amiga? ¿Cuánto cobran? Pues no sé. Es que ni lo sé yo. Por la semi-permanente, ¿cuánto? Ocho. Ocho. Y los pies diez, y luego las acrílicas ya... Lucía, ¿qué tal y geografía has aprobado, tía? ¿Quién es Lucía? Lucía Alcaraz. Ah. Supongo que sí, ¿no? Claro. Yo, claro. ¿Esa es la que tiene un hijo? Sí, esa tiene un... Va a tener un hijo, esta. Sí, yo. Tengo otro. Sí, ha aprobado. Menos mal, tía. Muy bien. ¿Tú qué tal? También ha aprobaron dos. Las acrílicas, ¿qué? Las acrílicas, ¿cuánto, Mary? Dieciocho. Dieciocho. Minos tarifa, amigo. Tarifa. Tía, ¿esto lo tienes? Había un montón que no se ha grabado. Mi amiga la serie es súper bien. ¿Sabes qué siempre me ha sangrado? ¿Y yo? Es delicanteísimo. Qué barato. Y la sabe súper bien. Y nunca se me ha quitado una uña. Nunca. Y mira que yo... Soy... La verdad es que de ti no me lo esperaba. De mí no se lo esperaba. Y nunca se me ha quitado una uña. Qué barata. ¿Dónde es? En su casa, tío. ¿María de mesas? ¿Cómo se llama en Instagram ella? María y la Berta. ¿Qué es lo del vaso? Agua, limón. ¿Has abrogado? Sí. Dime calle y voy. Tío, qué miedo. No. ¿Qué va a ser el año que viene? Magisterio. ¿Es tu hermana o tu amiga? Es mi amiga. My friend. ¿Te imaginas que ahora se te presenta aquí la gente? Sí. En plan de dame cita. ¿En qué uni? Pues quiero UA. La verdad, me gustaría. Que me da una reina de que Magisterio esté en plan fuera del recinto, tío. Pues a mí. ¿Qué recinto? Tío, está fuera de la universidad. Ah, ya está súper lejos. Pero bueno, el autobús me deja justo ahí. Y yo voy a coger el bus. O sea que... Ay. Se me ha congelado el cerebro. Agua, limón. Mira, estoy... Mira, pon aquí, agua, limón. Qué pesado, estás preguntando. Ay, espera que no puedo hablar. ¿Estás congelado? Magisterio también. Pero el ruido granizado, sí. Sí. Correcto. Tío, ¿me dan una risa tus uñas? Tío, que hago, vale. Es que... Soy especial. Es que muy bien. En todos los sentidos. Pues entonces, claro que sí. Ya entra de sobra. Y ya entra, vamos. De cabeza. Sí, pues ahora sabes qué pasa. Está lanzado así de cabeza. Depende de lo antes que la pidas y la nota que tengas. Puedes elegir entre si quieres ir por la mañana o por la tarde. Ya, claro. Mira, yo como tengo que ir por la tarde... Fija que no, que voy a ir por la mañana. ¿Dónde lo ven y cuánto cuesta? En el Mercadona... ¿Cuánto cuesta esto? Yo qué sé, menos caro. ¿Dos euros? El de Navarra, de León. No sé, pero vienen seis paquetes que está buenísimo. En plan, hay de esto, de horchata, ¿eh? Sí, de horchata. De horchata, de café... Vale, sí, suficiente. Vale, con antes... Si esto tiene más tiempo que yo. Le doy a tu padre, a tu padre. O mi hermana. Hola. Hola. Mi hermana. Oli. Hola. Uno con ochenta y cinco, vale. ¿No? Muy bueno, dos. La matrícula para ir que me la llevo dando los turnos, según la nota de Pau. Pues eso. Tía, pero tiene muy buena nota. Que no, es normalita. Vale en Pax, claro. Ahí es la segunda como que hay que tener plazas. Esa es la cosa. Que no, pero bueno. Es que es complicado. Es muy complicado. Pero bueno. Yo no voy a dar nada por perdido y ya... Claro, claro. Si me tengo que meter a la privada, pues me meto a la privada y ya está. Y si no, a ver, mira... ¿No me da? ¿No me da? Y no, hazlo de inglés, tía. Ya, claro, también, pero en todos los casos de que no... Ya, ya. ¿Qué no te ha sacado tu amiga? Un 10,60 y... ¿Qué, María? Uno. 10,61. Váyatela. Por lo menos ya tiene pachilado, te lo juro. ¿Para qué privada irías? Después puedes hacer trebales pendientes de la pública. Ya, ya lo sé. Un 50% hablando del agua y otro 50% hablando del agua o de limón. tío que está súper bueno, en plan, compraros a bueno yo espero entrar al trabajo social en plan, que ahora quiere mucha gente tú Lucia sí que vas a entrar aparte ya te estás preparando la Eva aún, ¿no? que he visto un birriar ahí estudiando tía, vas a entrar claro que vas a entrar ¿eso qué es? de profesora de inglés Lucia Alcárez me sigo dando resúmenes te vas a dar esto de la altura de Valencia, ¿no? yo creo que voy a ir a hacer producciones no la recomiendo para nada, o sea, es perder el tiempo, ¿eh? limonada de toda la vida claro que sí el 13 me da limonada, hija agua-limón da un agua-limón agua-limón de toda la vida madre, dame la sangre qué risa ahora con esta mano no puedo hacer nada no me las puedo tocar, ¿no? no, 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 no yo también quiero hacer premio, pero no sé de qué me faltan muchos años pues entonces